¡Suscríbete al canal! Ella quiere que la cruce a mi fe, para que la vea siempre muy bien, siempre muy bien Ella es una santa que no se la de casa, pero se la pasa conmigo a lo bien Ella me lo dijo cuando estaba conmigo, vino por excusa y se la pasa al cien Ella es una santa que no se la de casa, pero se la pasa conmigo a lo bien Ella me lo dijo cuando estaba conmigo, vino por excusa y se la pasa al cien Ella quiere que la cruce a mi fe, para que la vea siempre muy bien, siempre muy bien Oye ma, sé que tú quieres bailar, pero no conoce a nadie para disfrutar de 1 al 10 Sé que tú quieres bailar de 1 al 10, sé que tú quieres bailar Como oye ma, sé que tú quieres bailar, pero no conoce a nadie para disfrutar de 1 al 10 Sé que tú quieres bailar de 1 al 10, sé que tú quieres bailar Ay, ella quiere que la cruce a mi fe, para que la vea siempre muy bien, siempre muy bien Ay, ella quiere que la cruce a mi fe, para que la vea siempre muy bien, siempre muy bien Oye, es un chatty, recién tenedme a ver melodías